En reconocimiento al cumplimiento de las normas en materia de preservación ambiental y manejo responsable de residuos, uso sustentable de los recursos y el compromiso con la conservación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Desarrollo Económico entregaron certificados del Programa Nacional de Auditoría, Industria Limpia, Apolakimia, Metapol, Ecochemical and Labs, Global Flock de México y el Consorcio Industrial Mexicano de Autopartes, Planta Huamantra. Además, el Distintivo de Calidad Ambiental México al Colegio Guillermo Valle. El encargado del despacho de la Profepa, Mario Hernández Gutiérrez, destacó la responsabilidad de las industrias reconocidas con el medio ambiente. En once líneas, en once conceptos de ahorro de energía, de agua, de áreas verdes, a todo esto normado, ¿no? Entonces, la verdad, esta obtención de estos documentos, de estos galardones, es porque cada empresa, en este caso el Colegio Guillermo Valle también, se esfuerzan para poder sacar adelante este documento. A su vez, el Secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín Calderón, destacó la importancia del trabajo articulado entre los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, el sector académico y la sociedad. Para que toda la industria, comercio, servicios e instituciones educativas cumplan con ciertos requisitos y estemos apoyando al medio ambiente. Nosotros, desde la SEDECO, haremos lo propio para poder seguir apoyando al medio ambiente. Agradezco a todas las empresas que hoy van a recibir su certificado, también en una institución educativa, para que podamos seguir fortaleciendo y transmitir todo lo que es para bien en cuestión de beneficios como empresa y que nosotros como gobierno podamos tener una certeza de que tenemos las mejores empresas comprometidas con el medio ambiente. Con la entrega de los reconocimientos, se busca incentivar la participación de la industria e instituciones públicas en estos programas. Actualmente, 51 empresas tlaxcaltecas participan en el Programa Nacional de Auditoría Ambiental y 11 en el Distintivo Calidad Ambiental México. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez. Para Coracit Noticias, Ana Sánchez.